¡Viva! 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 Creo que podía De la media burla Se quito Tu corazón Tu El perro Dios siempre es mi sal berries Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón De los costos siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero voy a creer que en mis lagrimas se amas te voy a dar Así que corre como siempre que nadie vendrá Vamos a llorar y la verdad me da igual Así que corre, corre, corre corazón Y los dos tú siempre fuiste el más veneno Toma todo lo que quieras pero bebé ya Y mis lagrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre que nadie vendrá Vamos a llorar y la verdad me da igual